Yo estoy casi seguro que esta compañía va a subir mucho de precio en el futuro y yo quisiera invertir, pero en este momento yo no tengo el dinero para invertir en 100 acciones que es lo que me gustaría comprar, pero yo sé que va a subir mucho de precio y me gustaría comprarla en un futuro al mismo precio que está hoy, pero eso es casi imposible a menos que compre un LIPS Corillo que es la que hay y en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo poder comprar una acción en el futuro al precio que está hoy y de cómo poder tener control de 100 acciones de esa compañía sin tener que comprar la acción al precio que está ahora solamente invirtiendo un cuarto de lo que vale la acción de esa compañía y de qué manera se puede hacer esto se lo vamos a explicar en un momentito primero que nada bienvenidos a finares si es tu primera vez por acá viendo uno de estos vídeos oye suscríbete que vamos a estar hablando de todo lo que podemos hacer para ser mira chavito 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 suscríbete y si te gusta este contenido oye no olvides dejarme un like ok así que comenzamos de qué manera podemos comprar un LIPS vamos a empezar definiendo qué es un LIPS cuando nos referimos a LIPS lo que quiere decir es Long Term Equity Anticipation Securities en español en español estamos hablando básicamente de que son contratos a largo plazo ya está sencillo son contratos de opción de alguna compañía que se compran lejos en el tiempo con fecha de vencimiento de más de un año típicamente hasta tres años de vencimiento y comprar un LIPS nos permite a nosotros asegurar un precio en dicha acción y darle tiempo darle tiempo a esa acción a que suba de precio ok con el pasar del tiempo y lo mejor de todo es que puedes invertir menos dinero que si estuvieses invirtiendo en acciones como tal de esa compañía y básicamente vas a tener control de 100 acciones de esa misma compañía sin tener las acciones per se e invirtiendo a veces hasta una cuarta parte de lo que pagaría por las acciones completamente entonces para que tengan una idea de las diferencias entre el cómo nos saldría comprar acciones versus comprar un LIPS vamos a ver las diferencias entre comprar 100 acciones o comprar un LIPS de esa compañía en particular en el caso de las acciones si compras acciones que paguen dividendo ok como por ejemplo AT&T que paga un dividendo bastante alto cada tres meses pues básicamente si tú tienes acciones de esa compañía en particular vas a tener derecho a estar recibiendo dividendos cada vez que esa compañía pague sus dividendos otra cosa es que las acciones no se van a ver impactadas así por la volatilidad o por el paso del tiempo no tienen valor extrínseco como lo tienen las opciones y en adición necesitas más dinero para invertir en acciones ok y en cuanto a los LIPS cuando compras un LIPS que es un contrato a largo plazo no vas a tener derecho a esas dividendos si estás comprando un LIPS de una compañía que paga dividendos por sus acciones como básicamente no tienes esas acciones todavía lo que tienes es un contrato de esas acciones pues no te vas a estar ganando los dividendos en adición como un LIPS es un contrato de opción las opciones si tienen valor extrínseco y eso va cambiando se ve impactado por el tiempo que va pasando y por la volatilidad que va fluctuando mes tras mes día tras día ok como por ejemplo observen esta tabla en esta tabla pueden ver cómo el tiempo afecta el precio y el valor de ese contrato de opción en particular por ejemplo si usted compra un contrato con un precio de strike de 120 dólares y la tiene una fecha de vencimiento de dos años al principio se va a mantener bastante estable ese valor de ese contrato va a estar estable porque porque como es tan distante la fecha de vencimiento de ese contrato no se va a ver afectado el precio por el valor del teta ok sin embargo cuando se acerque la fecha de expiración del contrato usted va a notar si el precio de la acción no ha subido mucho se ha mantenido lateral o ha bajado un poco usted va a notar que el valor de ese contrato va a ir depreciando a medida que se acerque que se acerque la fecha de vencimiento observen esa gráfica que está ahí en la pantalla le muestra claramente como el valor a medida que se acerca el tiempo de vencimiento de ese contrato de opción va decreciendo y cada vez va perdiendo más valor más valor más valor y los últimos 30 días como usted observa es cuando la curva empieza a coger más curva y empieza a bajar más de precio más rápidamente ok esto solamente sucede con que con las opciones con las acciones no va a pasar eso pero como todo siempre hay un riesgo ahí está pero lo bueno y lo más llamativo de todo esto es que no necesitas tanto dinero para invertir y cuando uno quiere invertir a veces y no tiene mucho dinero para poder comprar acciones en particular y uno quiere meterse de lleno a tener algo ahí invirtiendo para hacer algo de dinerito a veces uno no quiere invertir mucho dinero pues mira paquiti las opciones pueden ser una muy buena manera para poder invertir ese esa cantidad de dinero que usted quiera meter al mercado muy bien bueno y para que tengan una idea de cómo poder comprar un lips para poder invertir poco dinero y aún así ir con todo invirtiendo en esa compañía que usted le gusta vamos a ir a la aplicación de robin hood donde les voy a enseñar un ejemplo con la compañía apple que ayudaba y caballero ya nos encontramos aquí en la aplicación de robin hood muy bien si aún no tienes una cuenta en robin hood y desea hacerlo aquí en la descripción te voy a dejar un link y si haces tu cuenta desde ese link oye te van a regalar una acción ok gratis completamente gratis o si quieres probar algún otro broker también te voy a dejar el link de webull es un muy buen broker y te va a regalar cuatro acciones también si haces una cuenta en ese broker en particular así que vamos a ver de qué manera podemos sencillamente poder invertir y comprar un lips y así poder invertir poco dinero y poder invertir en esta acción en particular a futuro porque porque pensamos que es una acción que tiene muy buen futuro que pudiese subir mucho de valor en los próximos años definitivamente muchos buenos planes vienen en camino así que acuérdense que todo es creencia y si muchas personas creen que la acción va para buen camino muchas personas van a comprar y el precio va a subir ok así que vamos a ver de qué manera lo podemos hacer aquí desde el celular desde la palma de la mano en cualquier lugar donde se encuentre y con cualquier acción que usted desee ok así que lo que vamos a hacer es que vamos a darle al botoncito que dice trade en la parte de abajo y vamos a darle a trade options si a usted no le aparece esa opción ahí es que usted no tiene habilitada las opciones todavía tienen que ir a los ajustes ok y tienen que aplicar para las opciones menos de 24 horas más o menos le van a estar aprobando para que usted pueda hacer trading con opciones en su aplicación muy bien mientras tanto vamos a darle trade options y como lo que queremos es comprar un lips queremos comprar un contrato con un contrato que el precio va a subir en un futuro y lo queremos comprar a largo plazo así que vamos a buscar una fecha lejana en el calendario aunque así que vamos a buscar lo más lejos que tenemos aquí en dos años tenemos enero 19 de 2024 faltan dos años aproximadamente para esa fecha de vencimiento así que vamos a escoger esa fecha vamos a decir observen observen este precio que está en el centro es el precio actual de la compañía apple ok se encuentra en 177 dólares actualmente y nosotros decimos oye ponle que en dos años ella puede llegar a subir hasta 250 dólares por ejemplo uno nunca sabe puede ser más puede ser menos pero lo que sí es que esperamos que esta acción definitivamente suba de precio ok así que queremos comprar queremos comprar un contrato que nos asegure nosotros poder comprar esa acción en un futuro al precio que queramos ok yo digo la acción se encuentra en 177 dólares en estos momentos y yo digo en un futuro me gustaría poder comprarla por 175 dólares cada acción así que yo digo para yo poder comprar 100 acciones a 175 dólares yo necesitaría 17 mil 500 dólares verdad y a veces uno dice yo no tengo esa cantidad de dinero para invertir de qué manera yo podría invertir si yo no quiero pagar esa cantidad de dinero en el momento pues ahora mismo si nosotros quisiéramos comprar 100 acciones de la compañía apple al precio actual tendríamos que pagar 17 mil 770 dólares porque se encuentra en 177 dólares con 70 actualmente ok pero yo digo no yo quiero comprarlas a 175 dólares por acción en un futuro así que para ello poder asegurar este precio que está aquí yo tendría que comprar este contrato y para ello comprar ese contrato call yo tendría que pagar esta prima que dice aquí la prima es 32 con 25 centavos multiplicado por 100 acciones porque recuerden que cada contrato tiene 100 acciones estaríamos pagando 3 mil 225 dólares en vez de 17 mil 700 así que en vez de nosotros pagar 17 mil 770 dólares en el día de hoy por comprar 100 acciones de apple sólo pagaríamos 3 mil 225 dólares por tener el control de esas mismas 100 acciones ok pero entonces en un futuro antes de dos años de vencimiento no importa si la acción de apple sube a 200 250 oa 300 dólares o no importa nosotros vamos a tener este contrato en nuestro portafolio que nos va a dar el derecho de poder comprar esas 100 acciones a 175 dólares por acción sin importar el precio al que se encuentra la acción de apple en ese momento observen que en la parte de arriba ok estamos en comprar y en que es lo que queremos hacer comprar un contrato call siempre asegúrense en que estén seleccionando la opción correcta ok así que estamos comprando un call que es lo que estamos diciendo que el precio va a subir y como ya dijimos nos va a dar el derecho más no la obligación pero nos va a dar el derecho de poder comprar esas acciones en un futuro a el valor de 175 dólares sin importar el precio entonces vamos a hacer que vamos a hacer el ejercicio de comprarlo lo que tenemos que hacer es seleccionar el signo de más que tenemos ahí ya se convierte en un check mark ok ya seleccionamos este contrato que es el que queremos comprar y en la parte de abajo dice el long call le damos continuar y aquí nos va a dar que vamos a comprar un contrato lo vamos para el número 1 y el precio que está aquí vamos a poner 32 25 aunque que es lo que está 32 25 es el precio actual aunque en que sería un total de 3 mil 225 dólares entonces nos dice la máxima pérdida la máxima pérdida siempre va a ser la cantidad que nosotros pagamos por ese contrato en las opciones siempre se arriesga todo lo que se invierte y esto va a pasar a que si al expirar ese contrato de aquí a dos años la acción de apple no está por arriba de ese precio de su contrato ok lo que ha hecho es bajar y bajar y bajar de precio pues ese contrato va a expirar sin valor a menos que usted ejecuta las acciones y las compre al valor que se encuentre y las tengan su portafolio esperando que entonces vuelva y suba de precio ok pero básicamente esto nos muestra aquí el peor de los escenarios ok que sería que la acción no subiera de precio en dos años lo cual es casi imposible porque el mercado año tras año siempre va subiendo mejorando implementando nuevos proyectos y siempre aumenta de valor aunque sea un poco ok así que vamos a ver la gráfica que tenemos aquí le damos a ver esta flechita y en esta gráfica como pueden observar nos va a mostrar que la ganancia va a ser básicamente ilimitada aunque porque ilimitada porque mientras más siga subiendo la acción de apple usted va a seguir ganando más y más y más antes de que se venza ese contrato de aquí a dos años muy bien así que tenemos definida ya la pérdida máxima que sería 3.225 lo que usted invertiría por esa por ese contrato de 100 acciones de apple y su ganancia hasta ahora sería ilimitada porque no sabemos el precio que va a llegar a por algún futuro ok así que observen en esta parte nos dice break-even y nos dice 207 con 25 lo que significa es que apple tendría que subir hasta 207 con 25 para nosotros estar en break-even que ni ganamos ni perdemos cuando llega a ese punto básicamente habremos recuperado esos 3.225 dólares que hemos invertido y de ahí en adelante damas y caballeros de ahí en adelante observen cómo aumentan nuestras ganancias en nuestro portafolio por tener ese contrato ok así que mientras apple continúe subiendo de precio nuestras nuestro contrato va a ir apreciando y como observan llega hasta el punto en que dice ilimitado porque pues no tenemos certeza de hasta dónde va a subir el precio ok así que básicamente en vez de yo gastar casi 18 mil dólares invirtiendo en 100 acciones puedo invertir casi una sexta parte ok 3.200 dólares para invertir en las mismas 100 acciones básicamente manejo esas mismas 100 acciones y si usted dice ok yo tengo el dinero para comprar 100 acciones pero en vez de eso puede comprar 5 contratos ok vamos a poner número 5 aquí y usted estaría básicamente pagando casi lo mismo mira menos pagaría menos de lo que pagaría por 100 acciones y estuviese controlando 500 acciones y en adicional a eso a usted tener control de 500 acciones usted pudiese comenzar a vender semanalmente 5 contratos de apple ok y pudiese usted está generando un ingreso extra cada semana y mensualmente ok eso se llama la estrategia de cover call pero de eso no vamos a hablar en el día de hoy eso lo dejaremos para otro vídeo así que mira no olviden suscribirte para que no te pierdas ese videito de cover calls ok porque como pudieron ver comprar un lips puede ser una muy buena idea a la hora de querer asegurar un precio invertir en una buena acción que sabemos que en el futuro se va a estar moviendo a precios muy altos ok y así nos da tiempo de nosotros poder ahorrar o juntar un dinerito extra para poder comprar esas acciones como tal en un futuro si es que queremos comprarla en un futuro o nos puede dar un buen valor por nuestro contrato que puede ir aumentando de valor con el tiempo muy bien y lo mejor de todo es que no tienes que invertir mucho dinero como ya pueden ver así que que tú me dices vas a comprar las acciones o vas a comprar un lips bueno espero que este vídeo les haya ayudado a aclarar su mente en cuanto a si quieren comprar acciones si quieren invertir en lips opciones o cuál es el plan que van a estar siguiendo próximamente así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy oye no olvides suscribirte y mira nos veremos en la próxima y a a a a a a ¡Suscríbete!